Tony Ferreiro, actual campeón de España Sub-23, se proclamó en la estación de montaña urensana de Cabeza de Manzanera, campeón de Galicia desde el censo 2011. La competición reunió a más de 120 corredores gallegos, entre los que destacaron deportistas con una importante trayectoria en el mountain bike nacional, como Jorge Aguin, subcampeón de España en la categoría élite, y que logró el segundo puesto en estos campeonatos, Rosy Martínez, campeona de España Sub-23, Aaron Caballero o Javier Fontán. Por categorías, la élite fue Paraguín, Tony Ferreiro ganó la Sub-23, la cadete fue a parar a manos de Bryce Blande, la junior se la apuntó Aaron Caballero, la master 30 se la adjudicó Rubén Castro, Rosy Martínez ganó la prueba femenina y la senior se la apuntó Benito Giraldes. Una prueba tremendamente espectacular en lo competitivo y que reunió a un gran número de aficionados en la estación de montaña de Manzanera. ¡Gracias!